Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este, estamos aquí en un nuevo videito de 24 horas encerrado en una escuela solo para chicas Madre mía, chicos, Watcho es cerrado en una tremenda escuela de solo chicas Todo el mundo, recuerda dejar su like, suscribirse y activar esa campanita para no perderte ningún video Oye, vamos a estudiar Sí, claro, vamos a estudiar, recuerden que los chicos dejen like ¡No! ¡No me da miedo! ¡Ah, sóquenme, me ayuda! ¡No, no, no, mamá, por favor! ¡No, no, ya para! ¡Venga allá abajo, tienes que ir! ¡No, no seas así conmigo! ¡Yo no quiero ir a la escuela! ¡Por favor, por favor, por favor! Sí, debes ir a la escuela, lleva 5 años sin ir a la escuela, ¿tú crees que eso es normal? Ay, no, pero es que no me gustan estos 5 años, no la he extrañado, por favor, mamá, no me des a ir a la escuela ¡Pues, ¿sabes qué? Si no vas a la escuela, no te dejaré de ir a esa cataluña O sea, que si no voy a la escuela... Bueno, vale, está bien, me parece un buen trato A ver, vamos a ver los teletubbies ¡No! ¿Por qué? ¡Eres cruel! ¡Eres el demonio! ¿Cómo que no vas a ver los teletubbies? ¡Sparto, bien, hijo mío! Además, no puedo estar todo el día encargándome de ti Tengo que salir a hacer cosas, salir 5 cosas bien Bueno, está bien, voy a ir a la escuela, ¿dónde me apunto? Solo por los teletubbies Venga, pues toma esta mochila Ahí voy, la agarro Y vas por aquella puerta que está la parada de autobús Y ya sabes, como no vayas a la escuela y no cumplas tu palabra Te vas a quedar bajo el puente, ¿sabes? Ay, no, mamá, por favor, todo menos bajo el puente Porque ahí no puedo ver los teletubbies Ni puedo comer, ni puedo robarte la comida cuando estás Ni puedo... Bueno, no importa, no importa Voy a agarrar la... ¿Vas a cumplir con tu palabra? La voy a cumplir, voy a ser el mejor de la escuela, no te preocupes Vale Vale, está bien Bueno, hasta luego voy a ir a coger el bus con Cata Nos vemos, mamá ¿Un abrazo? ¿Tú quién eres? ¿Cómo que quién soy? Bueno ¿Mamá? Mira Bueno, no pasa nada, chicos Igual, vayan dejando a todo el mundo su like Para que yo tenga un excelente día de escuela Le voy a demostrar a mi mamá que no se acuerda ni siquiera de mí Que lo voy a cumplir todo Que voy a ser el mejor en esa escuela Ahí voy a jugar fútbol con los chicos Y voy a... Ay, van a ver, van a ver, van a ver Voy a la parada de autobús con Cata Dejen su rico like por Juancho ¿En serio que no quiero ir, Cata? Por favor, convence a mi mamá No, Juancho, es por tu bien, además No quiero que vuelvas a estar llorando bajo el puente Mira, aprovechando que el bus todavía está Aún puedo irme, Cata No, ya me voy ¿Eh? Oye, bus, váyase ya Ay, Dios mío, eh Oye, Cata, ¿pero para qué le avisas? No, mi oportunidad de irme Juancho, ya quedó muy lejos la casa Ahora tenemos que ir No puede ser Pero bueno, por lo menos me vas a acompañar en la escuela Que es lo bueno Ay, qué bien No, es que yo estudié en la escuela de al lado ¿Qué es lo que en la escuela de al lado? O sea, que voy a estar solo en una escuela nueva Sin conocer a nadie Pero Juancho, que no es el fin del mundo Seguro que conoces a un montón de gente amigable ¿Cómo es que el leano? ¿Tú crees que ese leano es amigable? No sé Oye, ¿qué pasa? ¡Aaah! ¡Cuidado! ¡Cata! Ok Cuancho, que te vaya muy bien En serio, te deseo mucho ánimo Bueno, Cata, no pasa nada Hasta luego ¡Cuidado, Cata! ¡No! No me voy Cata, Dios mío No puede ser Dios, el bus se ha reído y todo Pero bueno, no pasa nada A ver, voy a pensar Voy a... ¡No! No tengo que pensar nada Tengo que ir con todo el ánimo, chicos Tengo que demostrarle a Cata y mi mamá Que sí que puedo Que puedo sacar las mejores notas Que puedo sacar todo lo mejor de mí Así que ustedes deseenme suerte Porque vamos A ser los primeros Del curso Ojalá no los primeros del último ¡Primero seremos los primeros de algo! A ver, ¿dónde está el colegio? Ese supuestamente es el de Cata O el de allá Este es el mío Acá está Acá está el mío Acá está el mío A ver, oye Nada mal Y este colorcito Madre mía Es como muy rosa para mi estilo Pero tremendo Y un reloj Y todo Tremenda escuela Me ha mandado mi mamá Bueno, a ver, a ver, a ver Eh... Hola, buenas tardes Hola, buenas Mira, venía a registrarme al colegio No sé si mi mamá me ha llamado ya Eh... ¿Cómo te llamas? Me llamo Juancho Carrancho Ah, sí Creo que me ha dicho tu nombre Mira A ver, te tienes que registrar primero Ok Pongo aquí Juancho Oye ¿Y por qué tanto nombre de mujer? Bueno, no importa A ver, Juancho Ahí está Tú no te preocupes por eso Yo soy la directora de aquí Tú no te preocupes A ver, entonces Ok Firmate entonces Oye, pero espera ¿Por qué le cambiaste el nombre? ¿Y le pusiste Juancho? Eh... Porque aquí es así las cosas A ver, pues ya eres propiedad del colegio ¿Cómo que propiedad del colegio? ¿Qué dices? Esto... Sí, sí Te voy a enseñar las aulas Tú no te preocupes Ven por acá Eh... Bueno, yo me puedo escapar aún ¿Y si me voy? A ver, eh... Bueno... Eh... Oye, no Espera ¿Cómo que...? ¿Cómo que qué? ¿Cómo...? ¿What? ¿Cómo que te vas a escapar? O sea, tú ya directamente eres propiedad del colegio O sea, tú no te puedes ir a ningún lado Te lo sepas ¿Pero qué estás haciendo? ¿Por qué pones esto ahí? Para que no te vayas Bueno, está bien A ver, no pasa nada Voy a ir con... Nada que nada me detenga Nada me va a importar A ver, ahora sí Vamos a mi aula, a mi escuela Eh... No, espera ¿Qué? Ay, ven, ven Ay, que están en clase Perdona Perdona, María José En serio A ver, espérate Es que aquí la gente... A ver, tú... Yo lo que he visto en tu hoja Lo que me ha contado tu madre Es que tú llevas cinco años sin venir a la escuela Aquí están las personas Las personas que llevan más años que tú en la escuela Oh, bueno ¿Entonces en dónde tengo que estar yo? Pues vas a tener que estar en una zona de pensar ¿En una zona de pensar? ¿Y espera que algo perjullar en esta escuela? Es que... No sé Cuatro chicas en un aula Bueno, no importa No importa No importa Yo, con buena letra Con buena fe Igualmente si mamá me pilla aquí Me porto mal Adiós los teletubbies Y adiós Cata Pero bueno, no pasa nada A ver, ¿este sería el salón? Exactamente Tengo que ir a terminar de poner... De archivar unos artículos Unas cosas que firmaste Tú vete acomodando Sacando del material escolar que tienes Y dentro de un momento Vengo a daros clases Que soy la profesora de esta aula Ok Pues perfecto No te preocupes, profesora Que yo voy con energía Voy con toda Usted no se preocupe por mí Voy a estar viendo el salón ¿De acuerdo? Venga Venga, en cualquier cosa Eres una chica Vale ¿Cómo que soy una chica en cualquier cosa? ¿Qué fue lo que... ¿Qué fue lo que dijo Que soy una chica en cualquier cosa? Bueno No importa Mira tremenda aula Mira tremendas florecitas Y todo lo que hay por aquí Uy, uy, uy Un aire acondicionado Uy, uy, uy Calladita Uy, calladita Oh, hola Eh... ¿Cómo estás? Hola Yo muy bien ¿Y tú qué tal? Oh, no sabía que había una nueva chica en la escuela Que me vayas a distraer De acuerdo con ese trato podemos ser amigos Ah, no Fíjate que no Es que me aburro En serio Llevo aquí un año ¿Un año acá reprobando? ¿Y repitiendo? ¿Sí? Eh, chst Que viene la profe Que la vi la, que la vi Tú callada, tú callada No digas nada ¿Qué? A ver, que me he traído una Coca-Craw Que tengo mucha sed de tanto estar ahí Ahí está Lo voy a dejar aquí mientras tanto Bueno Ok Vamos a empezar con las primeras clases Vamos a empezar con las primeras clases Profe, 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 profe ¿Qué? Buenos días, buenos días Qué educada, eh, a ver si tú también aprendes A ser un poquito educado Pero, pero, eh, profe, 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 profe ¿Qué? Buenos días Anda ya, a ver Pero, bueno, no importa, no importa Entonces, chicos Vayan atendiendo Porque también van a tener que apuntar el horario Y vamos a empezar con clases De matemáticas Como es algo básico que ustedes, pues Por cosas de la vida no habéis podido estudiar Más, y no pueden estar A su nivel como el resto de sus compañeros Pues vamos a empezar con algo básico Ok ¿Me he puesto? ¿Es esto que tengo en la mano? Lo veo, lo veo Creo que va a ser hasta mejor que pase nada más adelante, eh Yipi Bueno, vamos a pasar más adelante, vale Lo que se sientan detrás son de macarras ¿De macarras? ¿Cómo que? ¿Por qué todo se está refiriendo a cosas de mujeres? No entiendo, ¿no se da cuenta que soy un hombre? Eh, lo que No, no, no Lo que diga Federica A ver ¿Cómo que Federica? Pero A ver, si yo tengo una manzana ¿Sí? Y si pongo otra ¿Cuántas manzanas tengo? Eh, yo ¡Tres! Una porque se la comió ¡Eh! ¡Tres! Son tres ¿Cómo que tres y una que me la comí? ¿Cómo? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Ustedes sepan Que esto va a ser Una escuela intensiva O sea, esta zona es intensiva Para que lleguen pronto a vuestro nivel ¿Y cómo ustedes no me hagan caso? ¡O sea, yo me voy a pegar con el palo! ¿Cómo que me voy a pegar con el palo? Oye, pero ¿Qué? ¿Pero estás bien? ¿Estás loca, directora? Pero No, loca no Esto está comprobado científicamente Eh, bueno, profe Tenía también una pregunta Eh, ¿podemos hablar afuera un segundo? Eh, bueno Descansen un poco Si esto les calienta las neuronas No, no Es que te quiero hablar contigo Un segundo Contigo, profe Ok, ok, ok A ver, ven Eh, profe Me está incomodando un poco esto de chicas Porque no me contaron Que esto era un colegio de chicas Nada más Pues lo que me había contado tu madre Es que no tenía suficientes ahorros Como para meterte en un colegio privado Que sea de chicos y otras cosas O sea, que porque soy pobre Y me metieron en un colegio de solo chicas Oye, eso es lo que me dijo tu madre Tu madre quiso lo más barato No puede ser Mi mamá siempre Ay Tenía que ser ella Y bueno Si dada casualidad me quiero ir ¿Cómo haría para que por favor me abrieras aquí? Eh, no O sea, es que no te puedo decir O sea, ya está firmado Tu madre ya hemos llegado a un acuerdo Y esto tal cual está firmado Ya no se puede Es verdad Aquí dice La única manera de salir Es aprobar ¿Cómo? Exacto Por eso te quiero enseñar rápido Por eso estoy siendo tan estreita Porque quiero que lleguen a hacer de su nivel Y puedan ir a casa ¿Y qué está haciendo esa? No sé Madre mía Ay, Dios mío ¿Qué clase me ha tocado? Oye, pero Tienes que comportarte bien, chica Au, 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 au Peti Me ando escapando ¿Qué? No se di cuenta de la profe Es verdad ¿Qué? Es que me aburro ¿Quieres escapar? Ayúdame, quiero escapar de aquí No quiero estar en un colegio de solo chicas No, no, no Vete a una clase Yo te voy para allá Bueno Bueno, está bien Yo me voy a clase No puede ser Esa chica está loca Pero bueno, no pasa nada Oye, ¿qué pasa? No, nada Que estoy preparado para las clases De acuerdo ¿Y la otra chica? Oye, ¿qué estás haciendo? Como no ha habido los dos De aquí no sabe nadie ¿Los dos? Ay, ay, ya voy Ya voy, ya voy, ya voy O sea, que el salir de aquí También depende de ella ¿Sí? No, no Pero Uy, Dios mío Vamos a quedar aquí para siempre Ya, por favor Un poco de silencio Por favor Ahora sí Un cerrón, chicos A ver, a ver Te voy a pegar conectado Ay, se pega Y se nos pega Nos maltrata No puede ser Bueno, no importa No importa Tengo una manzana Ok Y aquí me dejó otra ¿Cuántas manzanas son? Son, creo que Depende ¿Depende de qué? De que si te quieres comer una o no Pero no me la quiero comer Solo están ahí ¿Cuántas son? Ah ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Creo que está pensando mucho, profe Ay, mi hijo, pobrecita ¡Tocas! ¡Ay! ¡Ay, lo dijo bien! ¡Lo dijo bien! ¡Genial, genial! ¡Profe, se la acaba de robar! No, no pasa nada Ya la tengo A ver, pues entonces Muy bien, aprobada Ok ¡Yupi! ¿Así de fácil se puede uno vivir? Sí, aunque es bastante fácil ¿Y conseguir la titulación? No puede ser Pues así de fácil ¡Dale! ¡Ponme a prueba! Estoy preparado para cualquier pregunta Si eres una de 2 más 2 1 más 1 Cualquiera puede Dale, dale, dale La pregunta que tú quieras Es dividir, sumar, restar ¿Cómo? Si yo tengo ¡Ay! 20 manzanas ¡Ay! No, 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 no Y esas manzanas Agarro Y me como 7 ¡Ay! 20 manzanas Tengo Si tienes 20 manzanas ¡Diez! ¡Diez! ¡Son diez! ¿Qué me está hablando? ¡De cara! ¡De cara! ¡Son diez! ¿Dónde estás? No te veo ¡Debajo! ¡Venga, deprita! ¡Dale, gracias! ¡Gracias por ayudarme! ¡Son diez! ¿10? Sí, son 10 ¡No, Melón! ¡Son 13! ¿Qué? ¿Cómo que te...? ¡Cállate ya! ¿Qué estás haciendo, niña? Me estás haciendo de reprobar Y yo iba a decir 13, aunque ese número no lo puedo decir mucho Pero bueno, no importa Ay, Dios mío, encima que te iba a dar una buena clasificación Te le iba a dar mejor hasta de la chica que se había ido No, 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 mira, hazme otra súper mega difícil Una que nadie pueda responder Con la pregunta de universidad Dale Ok, pero va a ser una pregunta de Minecraft Uy, ya valí chicharrón Bueno, dale De acuerdo A ver ¿Qué sucede? O sea, dime si los mods de Minecraft ven a la gente cuando están a través de un cristal Oye, oye, oye Voy a agarrar tu mochila, eh Voy a agarrar tu mochila ¿Pero para qué quieres agarrar mi mochila, oye? Bueno, yo digo que no pueden ver a la gente Bueno, bueno, es relativo Es relativo, mira Te voy a dejar una última ¡Uh, la chiripa! ¡Vamos! Una última, a ver A ver, esa ya es sencilla porque el otro era muy difícil Ok Aquí dejo una manzana Aquí dejo otra Ok Y acá dejo otra Pero, a mí le dan ganas de comerme dos ¿Cuántas manzanas quedan? Pues depende de qué color Dime Son dos, son dos, son dos ¡Dos! Acuérdate que yo probé No Son una Pero no la ves, hijo mío No la ves Que está ahí la manzana Pero serás imbécil Oye Eres que eres un tonto Eres que eres un tonto Profe, sácala de la clase Que me siento perder Tira para allá Vete Vete a comer Que ya vimos la hora de recreo Tira para allá Vete para allá, Dolores de Panza Largo Voy a tomar aquí Oye, estás comiendo pastel súper vegano, eh Que raro son las chicas en su escuela La verdad Pero bueno, no importa A ver En fin A ver La voy a dejar ahí Una Dos Mira, te voy a dar una doble oportunidad Ok Y tres Y yo llego Dime como dos ¿Cuántas quedan? Queda A ver Si llega Tiene tres manzanas Se comió dos Y quedó una Si yo me como otra Queda en cero Pero Bueno ¿Sabes qué? Tu conocimiento Entra fuera de la comprensión humana O sea, acabas de decir Y te acabas de comer mi manzana Pero ¿Cómo que tonto? Pásenme ese palo Un segundito, señora Que quiero mostrarle a esta chica Como A ver Ven aquí Ven acá ¿Cómo que tonto? ¿Tonto será tu madre? Porque la mierda No te haces Toma ¿Cómo que sin título? Bueno, yo me quedo sin título Pero ella se queda sin cabeza Ven aquí Pero no se hizo perder el título Ay, María José Ay, María José No, no, no Espera Ya me quiero ir a esta escuela de chicas Pero por favor Hazme la última pregunta La que quieras Por favor Toma ¿Última? Sí, por favor Profe Profe ¿Qué? Profe Para el baño Hay un premio ¿Cómo? ¿Cómo que en el baño de estar al baño? Allá Hay un premio ¿Cómo que un premio? ¿Allá dónde? A ver Sí, está el baño A ver ¿Qué premio está? ¡Federica, ve! ¿Cómo que ven? ¿Federica? Ah, sí, yo soy Federica Claro Dime qué pasa A ver ¿Qué sigue esto? ¿Esto qué es? Para escapar Es para escapar ¿Y con qué lo prendo? No sé Hay una torcha ahí arriba Pero esa torcha no sirve para prender eso Ay, no sé ¿Quién es un tonto? Ay, Dios mío ¡Ay, Dolores! Me pueden... Me pueden... Me pueden desotar que hay baño Madre mía lo que hay ahí va Oye, profe Una pregunta Usted que es una buena profesora ¿Me podría regalar Una de redstone, por favor? ¿Una torcha de redstone? Yo puedo desatar Cada vez más que el baño con eso Vale Aquí tiene una de redstone Perfecto Ahora sí Dámela, dámela, dámela Perfecto Mire, profe ¿Sabes cuánto es uno más uno? ¿Cuánto? TNT Y nos morimos todos aquí Adiós, mundo cruel Oye Oye ¿Qué clase de tía tenía acabas de... ¿Qué? ¡Profe! La mataste Pero señores lloradas Que acabas de poner Mírala ahí Profe, ¿qué le está pasando? ¡Profe! ¡Profe! La mataste ¡Qué imbécil! ¿Qué le está... No te alineas otra TNT Por favor Pásame otra ¿Qué le dice esto? Yo lo hice Pero si eso no sirve Os voy a enterar De lo que es bueno No, profe A ver Toma, toma, toma Ay, Dios mío ¿Cuántos uno más uno? ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Dos! Pero si esa tía no sirve para nada Solo ponle bloquecitos Mira Se ha quedado encerrada La idiota ¡Profe! ¡Eh, mira! Podemos escapar por aquí Ven aquí Ven aquí Oye que... No, no, no se puede ¿Qué te sientes ahí? Mira la profesora ahí La profesora está en el lado oscuro De la... A ver Dame otra TNT Por favor Madre de Dios Pásamela ¡Todo menos eso! ¡Pásame otra TNT! ¡Federica! ¡No me voy! ¡No te veo! ¡Federica! Humberto ¿Cómo te... Mira, 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 mira Vamos a escapar por aquí ¡Uy! Vete Vete sin mí Déjame aquí Vete Me daño mal Dale, me voy No importa Hasta luego Ahora sí que sí Profe Profe Tengo que decirle una copia Nos vemos Tengo que buscar a Cata Tengo que buscar a Cata Nos vemos Tengo que buscar a Cata Tengo que buscar a Cata Cata, Cata ¿Dónde estás? Estará por aquí Estará por allá Cata, ¿dónde estás? Por el amor a Cristo Cata ¿Dónde está? A ver, creo que en la escuela de Cata Era esta Creo que... Ay, Dios mío Creo que ya me voy a casa Entonces si Cata no está por aquí Bueno Yo me voy a casa, Cata Nos vemos Uy, no puede ser, chicos ¿Cata? Eh, ¿qué? Eh, no, nada, Cata Que ya se terminó mi día de escuela Fue estupendamente extraño Ay, ¿qué pasó? ¿Al final te titulaste? Sí, me titulé Pero creo que no volveré a la escuela Por otros cinco años No Eh, no, luego te cuento Vámonos ya Que viene, que viene Corre, corre, Cata Corre, corre ¡Ah, ja, ja, ja! ¿Quién es eso? ¡Suscríbete al canal!